Hola a todos, Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes. Hoy está con nosotros Paloma Gázquez, que es diputada del PP en el Congreso por Asturias. Buenas, Paloma, bienvenida. Muy buenas, muchas gracias, Roberto, por la invitación. Hoy está el tema entre asturianos, vamos a teñir la contra de azul, por así decirlo. Muy bien, muy bien, sí, completamente. Sí, paisanos en Asturias, en Madrid. Y es el color de nuestro partido, además. Sí, 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 todo azul. Tú eres diputada del PP en el Congreso. Un Congreso que ha votado hace poco para hacer cooficiales el Aragonés y el Bable. Pero bueno, ha votado, hay que decirlo. Bildu, Esquerra Republicana, el PNV, Podemos, o sea, todos los nacionalismos disgregadores, supremacistas, incluso Filo Betarras. Eso en Asturias nos afecta directamente, ¿verdad? Sí, sí nos afecta, aunque era una proposición no de ley, que tampoco lleva más. Pero sencillamente ese rumrum ya es malo, porque nunca ha habido esa demanda ni esa necesidad en Asturias. Con lo cual, no hay por qué crearla artificialmente. Todos sabemos, luego si quieres profundizar más, pero todos sabemos a lo que nos lleva ese tipo de actitudes. Sí, el nacionalismo entra primero por la lengua, ¿verdad? Una pequeña inmersión lingüística, que al principio te dicen, no, va a ser voluntario, es obligatorio, porque a los niños se les esfuerza ya desde el colegio, unas lenguas impositivas. Y sabemos lo que significa, porque además Asturias es una comunidad pequeña, conocemos a los que están detrás de eso, y son vividores de la lengua, de una lengua, como tú dices, que no tiene una demanda social. Es decir, no hay una demanda social, no hay una oferta hacia el Bable, y no es algo que en la calle preocupe realmente. Sí, sí, tal cual. Voy a empezar por otro tema que acabas de hablar, de ese tipo de demandas y de obligaciones que ya quieren imponer. Por ejemplo, ahora muchos consejos para recibir ayudas tienen que poner en sus municipios, en sus zonas rurales, las toponimias, que algunas son unas toponimias inverosímiles, que nadie de la zona las ha oído, pero es obligatorio para poder recibir ayudas que pongan esas toponimias en sus cartelitos a la entrada. Pues mira, el Bable, el único partido que se ha preocupado de legislar sobre su uso y protección, ha sido el Partido Popular. Solo hemos gobernado una vez en 40 años, y encima no entera la legislatura. Bueno, pues fuimos nosotros los que legislamos para su uso y protección, con lo cual nosotros creemos profundamente en esa riqueza. Pero otra cosa es hacer cooficial una cosa que no es cooficial, no es una demanda, sería una imposición, una imposición además de la ultraizquierda, que ahí la izquierda se está dejando llevar, porque lo cierto es que ningún votante de centro-derecha lo quiere, pero el 95% de los votantes socialistas tampoco lo quieren. Javier Fernández, Vicente Albersareces, ninguno se planteó jamás la cooficialidad, jamás, porque es que no es una demanda, aparte que no es real. Eso voy a otro. Mi madre es de la zona de Llanes, ahí jamás se habló nada parecido, es decir, mi madre su lengua materna, decimos todos que algo es guapo, no bonito, y hablamos todo en pretérito perfecto simple y no utilizamos... Pero punto, el pretérito perfecto, pero punto. Como Dismos, exacto, mi abuela también es de la zona de Bredicio, y su madre y su abuela, o sea, se podían decir 8 o 18 apellidos asturianos, y nunca hablaron lo que quieren poner cooficial, porque hay que diferenciar, como bien has dicho, entre el uso y protección, pero yo siempre pongo el ejemplo de los orrios, a mí hay que proteger los orrios, pero que no te obligan a vivir en uno, pues es algo parecido, porque además lo que hay detrás es una bolsa económica y de interés político y crematístico. Sí, sí, hay hecho un estudio, que lo publiqué una vez en un periódico asturiano, que cuesta lo mismo hacer oficial el Bable, como poner la sanidad bucodental gratuita a todos los asturianos, es decir, ahora mismo tú sales en, pero así, solo con una alcachofa por Oviedo, por Gijón, por las cuencas, que incluso de una cuenca a otra, la del caudal, digo, las centrales asturias ya hablan diferente, no hace falta ir al suroccidente, que habla otra historia también completamente diferente, pues ya solo con eso, la gente te diría claramente que no, que por supuesto la sanidad bucodental, es decir, es que no es una demanda, es que es una imposición de unos grupos, bueno, pues que tienen, que les gusta vivir en ese conflicto social que puede provocar la lengua, y que lo hemos visto que lo provoca, es decir, es que tenemos los antecedentes. Sí, está además el asunto identitario y sentimental, mezclan un poco ambas cosas, es como, cómo vas a estar en contra de tu cultura, de tus raíces, ya está el juego este que ha ocurrido en otras comunidades con nacionalismos, que es el buen y el mal ciudadano, el buen asturiano y el mal asturiano, el que va en contra de algo, y en realidad es una cosa impositiva, pero suele ser el germen del nacionalismo, pero en Asturias nunca ha existido ese nacionalismo astur, ni siquiera el PSOE, pero con Podemos la cosa cambia un poco, ¿verdad? Sí, ellos viven, volvemos a lo mismo, ellos viven muy bien en ese conflicto, en esa crispación, entonces ya el hecho de imponernos el Bable va a crear un conflicto entre ciudadanos, que no los tenemos, es decir, porque yo me llevo muy bien con mucha gente de izquierdas, que a lo mejor puede estar más a favor de la cooficialidad, pero en absoluto van a ser personas con las que yo tenga ningún tipo de animadversión y nada parecido, sin embargo, en que ya me impone una cosa, otros empeñan en imponerla, ahí entramos en esa crispación, en ese conflicto, lingüístico que nunca lo ha habido, es que es artificial, solo que hay quien vive muy bien en él y se alimenta, para poder seguir viviendo de él. Es un modo vivendi. Sí, sí, pero es muy triste, es decir, que hay otros caminos para vivir, los que hemos recorrido todos, tú y yo y todos los que nos están viendo. Sí, sí, de hecho, además, yo veo una deriva reaccionaria de la izquierda, en el sentido de que la imposición es, en cuanto a obligatoriedad de todo, o prohibición. Como comentaba un bablista, yo estoy a favor de que a mis hijos les obliguen a hablar bable, lo que quería decir es que yo estoy a favor de que a mis hijos los obliguen, y que obliguen también a los tuyos. Es justo. O sea, y yo decido a lo que van a obligar a tus hijos. ¿Dónde queda la libertad educativa, los derechos lingüísticos? Es un rodillo ideológico que pasan por encima de todo el que no pienso igual. Sí, sí, efectivamente. Se salta en la libertad, ahora mismo que estamos tanto en socialismo, libertad, comunismo, libertad, pero es que es verdad, es verdad, perdonad que me vaya Isabel de Ayuso, pero es que es absolutamente cierto su lema, su eslogan. Es que es eso, ellos te arrasan con la libertad, pero mira, volviendo a una cosa que has dicho, es que es que lo hacen igual en todos los ámbitos. Nuestros parques naturales, los parques nacionales, ellos se limitan a prohibir, es decir, tú tienes que ser, tienes que tener la posibilidad de ir a esos lujos de sitios, porque un parque natural no es un parque temático que tú veas a través de una ventana. Tú quieres poder ir, bueno, pues ponme todas las condiciones y protege para que yo vaya, pero no me prohíbas ir. Es que nosotros estamos en esa dinámica en Asturias, que hasta te prohíben ir a los sitios. Bueno, pero aquí te cuento que vive ahí, que no puede ni edificar, ni puede hacer nada. Es decir, ponerles fascina mucho más que proteger, que cuidar y que poner las condiciones para que todo se dé. Siempre es ese tipo de prohibiciones. Ya que nombrabas a Ayuso, vamos a hacer una pausa para la cuña publicitaria, que YouTube necesita estas cosas, y a la vuelta hablamos de Ayuso. Muy bien. Estas son las famosas gafas con retrovisor de la tienda El Espía. Te permiten en tu momento vigilar la parte de atrás. En su lateral lleva unos espejos, que simplemente con dirigir la vista aquí a la parte lateral, estás viendo la parte trasera de tu espalda. Se utiliza mucho por policías, guardaespaldas, y ahora lo lleva mucho los particulares por temas de secuestros. Aquí en la tienda El Espía, el precio de las gafas son 25 euros. Paloma, eres el Partido Popular aquí en Madrid, representando a la candidata diputada por Asturias. Imagino que estás orgullosa de representar también a esa parte pequeña, pero combativa de Asturias, pero ahora parece que el foco de la actualidad está mucho en Madrid. Los periódicos nacionales, incluso la gente ajena a Madrid, dice, todo el día con Madrid, realmente Madrid es lo que mueve España. Si no fuera tan importante Madrid, Pablo Iglesias no se postularía como candidato. Pero el lema este de comunismo y libertad, incluso socialismo y libertad, lo veo acertado. Lo veo acertado porque ninguna sociedad que haya tenido, ha estado bajo un régimen socialista o comunista, ha prosperado ni en libertad, ni en derechos, ni económicamente, ni incluso en algo básico, como los derechos humanos. Entonces no es una dicotomía falsa, no es algo que parece que sea maniqueo, sino que realmente es así y libertad es de amplio espectro. Puede ser una democracia liberal, unas ideas conservadoras, progresistas, pero fuera de ese yo soy comunista, de Pablo Iglesias, esas ideas colectivistas, estatistas que quieren imponer. Entonces, si se pierde el tren en Madrid, se puede convertir en la Barcelona de Ada Colau, que la ha convertido así Colau y Podemos. Sí, sí. Ahí dice un amigo mío de Asturias, que también es muy seguidor del Club de los Viernes, dice, disfrutad lo votado. Él lo dice mucho cuando en Asturias tenemos decisiones que nos machacan, disfrutad lo votado, que habéis votado mayoría absoluta a la izquierda. Bueno, pues en Cataluña, cuando ves lo que está pasando, te dan ganas de decir lo mismo, disfrutad lo votado. Hay que pensar, es decir, ahora mismo Madrid es muy importante, porque es una punta de lanza, Madrid es libertad pura y dura, pero es libertad para ejercer, libertad para vivir, libertad para emprender, es libertad para todo. Se te dan las condiciones, las mejores condiciones en educación, para que tú te puedas esforzar y llegar donde quieras, y a partir de ahí puedes avanzar. Y desde luego, sí, sí, Madrid, bueno, yo confío que los madrileños, desde luego, van a votar bien. Sí, decía un comicastro, esto de la izquierda Movistar, de estos que han subvencionado al gobierno para que hagan humor oficial, porque además el humor debería ser subversivo siempre y no oficial, que consideramos en Madrid la libertad, que es salir de cañas y de bravas, y no entienden realmente el poder, el motor económico que es no cerrar una ciudad, que la hostelería siga funcionando, que los comercios y los negocios, que no solamente, no, yo solamente quiero ir de cañas, es una visión también muy boba, que tiene ahora la izquierda, que es como que, no, solo queréis salir de fiesta y eso, y realmente los puestos de trabajo que se han salvado, gracias a no cerrar. A no cerrar, y luego a dar las condiciones impositivas, yo soy mi amiga de Javier Fernández Laschetti, que es el consejero de Hacienda, es que tú pones unas condiciones para que tú puedas desarrollar tus negocios y tu economía de una manera que te permita prosperar, que te permita seguir, y luego además, frente a la pandemia, han tomado una actitud que considero la correcta, porque las cifras no son peores en Madrid que en otros lugares, fíjate a Asturias que ha estado cerrado, especialmente la segunda ola, las cifras han sido catastróficas, y en la primera estuvo bastante enmascarado, porque la letalidad fue muy alta en Asturias, muy alta, la mortalidad, claro, era diferente, pero la letalidad fue altísima, entonces, y luego al final, las cifras de todas las comunidades van a acabar siendo muy similares porque los que lo han padecido antes o lo están padeciendo después, al final, este virus tiene unos comportamientos extraños, así que, las medidas de Díaz Ayuso se han demostrado que han sido útiles y eficaces para mantener la vida económica, aparte de la vida sanitaria y de la vida social. En Madrid, se ha sufrido también especialmente, incluso en las residencias de mayores, había algunos que para tratar de justificar a Iglesias decían, no, no, eran competencias de las autonomías, pero luego Pedro Sánchez, que es bastante malo y bastante sarcástico, se lo ha dejado en Bragas, felicitándole, con ironía, por supuesto, por su gestión de las residencias, que no ha visitado ninguna, y donde se calculan que han muerto 30.000 personas. El problema es la impunidad, o sea, ahora Pablo Iglesias se va de candidato a la Comunidad de Madrid, eso se olvida, nadie va a responder por los muertos, por la catastrófica gestión, Madrid cerró antes, por ejemplo, que el resto de España, o por el no se podía saber que vendían muchos medios y muchos periodistas. Yo tengo que reconocer que el gremio periodístico ha habido unas actitudes realmente lamentables y que deben ser juzgadas, incluso moralmente o profesionalmente, cuando pase un tiempo. Ese es el tema, que es que hablamos de moral, y parece que no la tienen, porque lo de no poder dormir, eso es real, es que quien llevaba, cuando el estado de alarma primero, que todo el mando único estaba en el gobierno central, en el caso de las residencias, era el vicepresidente, era Pablo Iglesias. De derechos sociales. Y no atendió nada, ni una cosa. Viendo series en todo el confinamiento. Sí, bueno, él está entretenido, vive en otro mundo, la verdad es que es una persona, es una persona a analizar psicológicamente, porque incluso el paso de Madrid, hay muchos, bueno, hay múltiples derivadas de por qué lo ha dado, porque tampoco cuadra dejar una vicepresidencia al gobierno de España. Pero bueno, eso ya entraríamos en otro debate. Pero sí, pero lo de las residencias en Francia, la verdad es que Pedro Sánchez lo dijo mejor de incluso lo que lo hubiéramos hecho nosotros. Sí, sí, agradecemos su gestión, especialmente en las residencias de ancianos. Y además lo dijo con una sonrisilla sarcástica, que evidentemente la gente sabe de la inacción, en las residencias. Y la gestión de la pandemia en general ha dejado mucho que desear. Ha sido lamentable, ha sido muy triste. Es que yo no sé, hemos vivido en un mundo de aplausos, de risas, yo veía sevillanas en los sitios, en los hospitales, de pronto eran las imágenes con las que habría un telediario, que yo creo que te referías también a eso, que hubo comportamientos, en Italia veíamos féretros, en Nueva York hemos visto fuesas comunes, y ¿qué pensábamos que pasaba aquí? Con mil muertos al día, con 600 que hemos tenido en la tercera ola, 600 muertos al día, lo malo es que yo no sé si tenemos una mentalidad de acostumbrarnos a algo tan sumamente triste, lamentable, y que mil muertos al día, es que es una cosa terrible, la gestión ha sido pésima, bueno, la peor del mundo, pero la peor del mundo con datos. Sí, sí, la peor, la peor, decía algunos fotoperiodistas que habían estado cubriendo conflictos bélicos, que le había sido más fácil fotografiar en Libia, en algunas guerras en Siria, que entrar aquí en un hospital, en una UCI, o en un tanatorio, o en una morgue, porque trataban de impedir que eso se viera, claro, el impacto de las imágenes, me acuerdo cuando sacó el mundo la portada, el Palacio de Hielo, con los expertos en fila, hubo polémica por hacer periodismo, por enseñar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Sí, pero bueno, ¿por qué teníamos que ver los Italia, que son de los que más hemos visto, y los de Nueva York, yo me acuerdo de Brooklyn, yo creo que era el caso, y sin embargo, cuando los accidentes de tráfico, estamos hartos de ver mensajes y anuncios, y unos tipos de campaña que son, de enseñarte lo drástico, y el drama que supone un accidente, y sin embargo ante esto, que era un día a día, que es cuídate, implícate en que tenemos que tener una serie de medidas, que esto es grave, que esto es serio, era taparlo y taparlo, taparlo por tapar su gestión, pero es que estás tapando una realidad, y que se ha ido mucha gente sin despedirse, y mucha gente solina, y mucha gente que no ha podido despedirse de los suyos, es que hay muchísimas tragedias detrás de las cifras, es un mundo de cada 100.000, es decir, de cada una de las 100.000 personas, que no son 60.000, ni 70.000, ni 80.000, ahora mismo estamos por encima de los 100.000. Sí, de los 100.000. A la vuelta de anuncio, que nadie se vaya, porque vamos a seguir hablando sobre nacionalismo. Aquí podemos ver uno de los fructos con más éxito en la tienda Lespia, la cartera volcradora, esto te permite en todo momento, tener un entorno seguro de tu localización, y de tus posibles comunicaciones, esto lo que hace es bloquear tu teléfono móvil, y lo que no permite es la señal, que llegue la señal, y que te puedan estar escuchando, el precio viene a ser unos 25 euros, y es ideal para mantener unas conversaciones seguras. Paloma Gázquez, el PP es un partido de amplio espectro, yo diría, donde tienen cabida conservadores, liberales, gente que se puede considerar incluso de centro, pero la verdad es que la nación, o sea, lo que es España, está gobernada por una coalición donde prima la identidad y el nacionalismo periférico, segregador, pero ellos se consideran a sí mismos progresistas, ellos dicen, gobierno del progreso, claro, progreso como algo evidentemente bueno, uno piensa progreso hacia donde sí, embargo luego Puigdemont, intentan revocar su inmunidad, y el gobierno se divide, incluso el vicepresidente, ya no, pero que forma la parte del gobierno, vota en contra de que se quite esa inmunidad a Puigdemont, es decir, se alía con los nacionalismos supremacistas de Cataluña. Desde una posición del Partido Popular, ¿el nacionalismo es el enemigo a batir de España? Es uno de los enemigos a batir, no sé si es el enemigo, pero no de los enemigos, porque al final divide la sociedad y no tenemos por qué estar divididos, somos un país diverso, que es una maravilla, la diferencia entre nosotros, y eso que nos hace ricos y nos hace grandes, es lo que otros consideran que nos tiene que hacer pequeños, es la pena, porque a mí me encanta que cada región sea diferente, cada pueblo tenga su gastronomía, su cultura, su vida, incluso alguno su lengua, pero no de ahí a que me dividan o a que me obliguen a comportarme como ellos, si el nacionalismo es uno de los grandes problemas. Al ser asturiana, tú regresas a tu tierra, regresas a nuestra tierra y no tienes grandes problemas, pero por ejemplo, eres consciente de que si fueras una diputada por el País Vasco o por Cataluña, sí que ya podría haber, en fin, sabemos de gente que es insultada, perseguida, incluso en un meeting, con intentos de agresión, la convivencia es muy difícil y eso se está blanqueando y se está haciendo como algo válido. Sí, bueno, es que jamás debería ser porque la libertad de expresión, volvemos a la palabra libertad, es que la libertad tiene que estar por encima de todo, de pensar, de expresarse, de convivir siempre y cuando un ataque es la libertad del prójimo, lógicamente, pero bueno, entiendo que tenemos que seguir, ahí sí que progresando, en hacer entender a la gente y que tengamos sociedades realmente sanas. Y preocupa la situación en Asturias, a mí personalmente, porque pienso que se están dando pequeños pasos, al principio, muy disimuladamente, pero es que un nacionalismo no penetra en la sociedad de un día para otro, necesita incluso a veces generaciones, pasó con la inversión lingüística en el País Vasco, pasa en Cataluña de los niños de pequeños y ahora está esa visión reduccionista de Asturias. Yo quiero volver a eso porque sí que es curioso como en una zona, en Santa María del Mar, por donde son mis abuelos, una zona muy pequeña que se llamaba El Puerto y un día pues el cartel de la carretera pues ponía El Puerto y debajo una barra y ponía El Puerto cambiado la O por la U. Entonces era un doble gasto, pero luego ya directamente El Puerto desapareció que era simplemente El Puerto. Nadie en esa zona lo ha conocido así, jamás, pero ya no te dan opción, ya lo han cambiado literalmente, son pequeños pasos que te hacen para ir colando en la sociedad y son muy listos porque el que protesta contra eso es que es un facha, pero tú eres un fascista como estás en contra de la cultura asturiana. Entonces, claro, estás ahí en un cuello de botella en el que algunas personas callan por no decir a ver si van a pensar que soy facha y otros que levantamos la voz que nos da igual lo que piensen como decía Díaz Ayuso muy acertadamente, si te llaman fascista estás en el lado correcto que es cierto, pues levantamos la voz pero claro, intentamos que seamos cada vez más en Asturias. Sí, sí, es como una mancha que la van extendiendo, la van extendiendo y es peligroso, claro, sí, porque cada vez ves más temas en los que van entrando y es imposición, volvemos a lo mismo, es que no es realidad, es que la sociedad asturiana no habla al barrio y lo demanda. nadie preguntó para cambiar sus carteles. Sí, bueno, te lo empecé a contar yo creo que cuando comenzamos a hablar en esa entrevista que sí, que es que les obligan a poner esa toponimia para poder recibir subvenciones a esos ayuntamientos, esos y todos, todos los consejos, tienen que poner la toponimia, el cartelito con el nombre que es inverosímil, ¿por qué? Porque no eran reales, es que muchos de ellos lo que acabas de decir, nadie lo conoció como tal porque no se utilizaba la U y hay sitios en que no se utiliza la U porque es así, nuestra región también es muy diversa dentro de la propia Asturias. entonces al final son pequeños, pues notas aquí, notas allá, yo creo que también actúa un poco como cortina de humo, Asturias tiene problemas muy importantes, tenemos la tasa de actividad 50% a la más baja de España, tenemos unos tipos impositivos junto con Cataluña de los más altos de España, la demografía, Sí, la demografía, bueno, 10 en enero, 10 niños al día ya han muerto solo de coronavirus, una media de 27 personas al día, creo que fue, es decir, ya solo contando ese tipo de fallecimiento, es decir, que yo creo que también es una cortina de humo, pero una cortina de humo que lleva mucho gasto, que tampoco vale, porque, es decir, que hay mucho gasto y que no hay demanda, si es que no hay demanda, no hay necesidad, ni la gente lo requiere, ni se habla, aparte creo que han unificado ese tema que hemos comentado antes que es artificial, pero es verdad, como ves que lo van introduciendo por aquí y por allá, por aquí y por allá, de manera absolutamente, bueno, pues innecesaria. Alma Gázquez, pues muchas gracias por estar aquí en estas conversaciones en la Contra TV, seguiremos defendiendo los derechos ciudadanos en Asturias y en el resto de España. Muy bien, muchas gracias. ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Perfecto! Ayúdanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y no te olvides de darle a la campanita. Déjanos tus opiniones y comentarios.